¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esto, bueno, lo podemos poner ya A ver si nos cae luego bien Nuestras rajitas de limón Luego lo ponemos bien si no nos cae Así Al gusto Y lo vamos a arreglar un poquito con aceite de oliva Ahora cuando ya Mirad, le he dado el turbo Porque el horno, bueno, ya es que esto va en función de cada horno Está tardando más de lo que yo esperaba Pero es porque no le había dado la función turbo Entonces ya le he dado la función turbo Y le está cundiendo más al horno Cuando ya hemos conseguido poner nuestra patata Que si os dais cuenta, esto ya está hecho Ah, os tengo que decir que he terminado de añadir todo el vino Os aconsejo poner desde el principio el turbo Porque se me ha tirado 30, 40, 40 minutos en el horno Si le hubiera puesto el turbo desde el principio Junto con arriba y abajo estuviera, estábamos en media hora Vamos a ver Ahora vamos a poner este pescado por este lado Y este media Vamos a ver que no salga bien Ahora que se nos salga por allí Y esta por este La vamos a, mirad que bonita Esto ya es 5 minutillos lo que va a estar 5, 7, lo vamos a ir mirando Le regamos, ah, le había puesto aceite Bueno, le regamos otro poquito Y punto Ya no queda nada Lleva nuestra dorada exactamente ya Entre 12 minutos aproximadamente Le vamos a poner, yo creo que está ya Está ya de sobra Si acaso le ponemos un poquitín al gris Para que dore Oh, esto huele, huele, que alimenta Vamos a ponerla aquí Como huele, Dios Que rico Mirad, es una receta que en mi horno Ha tardado aproximadamente 3 cuartos de hora Pienso que si le hubiera puesto el Esto que da vueltas El ventilador este desde el principio Las dos resistencias Hubiera tardado bastante menos Pero bueno Es que lo tengo un poco chungo en el horno La verdad Es una receta que hubiera estado probablemente En media hora 20 minutos las patatas Pero bueno Vamos a ver Mirad Mirad, mirad, mirad Qué cosa más rica Vamos a ver Ha salido todo cocidito Con su verdurita Es que las patatas es lo que Ha tardado más por las patatas Pero mirad, es que merece la pena La verdad Vamos a ver Vamos a ver Qué le vamos a poner más Uf Se ha tostado Vamos a hacer un poquito de caldo por encima Bueno, esto está Vamos a ver Que no me gusta que salga Ahí va Vamos a ponerla derechita Que se le ha quedado la cama debajo Bueno, qué me decís Una receta exquisita Mirad Vamos a ver Cómo ha quedado Bueno, es que no la voy a estropear No la voy a probar Pero sé que está buenísima Vale, os animo a hacerla Bien fácil Una dorada Para dos Gracias por seguirme Y hasta la próxima